En Cristo, al amigo y amante salvador, contaremos cuánto ha hecho él por mí. Allá no me he perdido, indigno pecador, rescató me y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de salón, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida, mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien, sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un medio hogar. En la casa de mi Padre, en mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y entrado en su gloria, a pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos benditos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. ANDO Gracias por ver el video